Y un hombre con múltiples órdenes de arresto por presuntamente cometer actos indecentes con un niño fue detenido en un puente internacional. Déjeme contarle. Se trata de Porfirio Cruz Pesina de 76 años de edad, un ciudadano mexicano con residencia legal permanente aquí en Estados Unidos. Según el reporte, ayer miércoles, él intentó cruzar caminando por el puente número uno, cuando los oficiales de aduana lo refirieron a una segunda inspección. Cuando le fueron tomadas las huellas dactilares, el sistema mostró que tenía pendientes tres órdenes de arresto por felonías relacionadas con indecencia con menores, pues lo que fue conducido a la cárcel del condado donde en estos momentos aguarda para ser procesado.